Sigue el ritmo, sigue el sabor Y las palmas arriba, las palmas ¿Con quién vas a jugar de noche cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir que toque tus pechos calientes? ¿A quién vas a pedir que te haga el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? Dice Dime quién te hace el amor, quién está ahora donde estuve yo ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? ¿Quién disfruta tocándote ahora? Encimando tu cuerpo al de él Linda mañana Esto es un saludo para todas las madres que sepan que en la vida lo más importante Son los hijos, te lo dice la noche Linda mañana, no veo mucho pero siento que hoy el sol calienta más La panza de mi mamita Ella no sabe que yo estoy creciendo en su pancita Que no lo sepan o no, no se lo digan Ella es muy joven y no quisiera arruinar su vida Yo me quiero alimentar, muy pronto quiero crecer No necesito un papá, yo te voy a defender Dice el coro A ti mamita Eso es Yo no me olvido Cuando en el banco tú y yo Sentimos frío El tiempo ha pasado Y hoy me siento muy feliz Estando a tu lado Quiero decirte Madre mía A ver la fuerte no se escucha Madre mía Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y cantando voy por la vida Madre querida Y cantando voy por la vida Madre querida Entrégame tu cuerpo Con lujo de detalles Que no quede un centímetro de piel sin recorrer Quiero beberme toda la piel de tus delicias Y penetra tu tierna intimidad de mujer Dice En un Eso es Donde Resista el reloj Juntar tu piel con mi piel Que peque de mi pasión Tener solo para mí Tus encantos de mujer Amarnos sin condición En un pequeño motel Amarnos sin condición En un pequeño motel Y esto es la noche en vivo para todos ustedes